Este es el 601 que ya está por salir en circulación. ¡Hola, pocha! Mirá, mirá cómo está el bandido. Mirá. Mirá, todo adornado. Y a cada uno que sube, ¿qué le da? Mirá. ¿Qué le da? ¿Un barbijo? No, un chupetín en los grandes. ¿Un chupetín en los grandes? Gracias. Mirá, muchas gracias, pocha. Mirá, con barbijo y todo. Mirá el colectivo, qué hermoso, pocha.